No hay mucho que decir, pero hay mucho que agradecer a la señorita quinceañera, a toda su familia, gracias por la invitación, a venir a cantarle a toda su gente, a toda esta gente en Buenavista, gracias. Muchas gracias que vino, de todo corazón, gracias a usted, a toda su familia por la invitación, la verdad yo me la pasé de lo mejor, que venir a cantarle a toda la gente, a todos sus invitados, a todas sus familias, bien contento, bien agradecido con la familia de la señorita quinceañera, gracias. Gracias a todos ustedes, con banda, con banda compadre, falta que me escuche con mariachi, también cantamos con mariachi, saludos, no es echar publicidad, no es echar publicidad, no es echar publicidad, no, pero si hay que hacerlo, por eso se dedica compadre, con grupo, con mariachi y con banda, con mariachi y con banda, bueno, obviamente mariachi vamos a ver compadre, gracias muchachos, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. 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 Marcarle un nuevo sendero, si atravesó en su camino otra mujer con dinero, le entregó su cariño, su confianza por entero. Jamás pensó que su amada de bancho pueda servir, a un jardón de llamada que ya no fue a recibir, que los rinches lo rodearon. Ya no era posible oír. No era posible oír. No era posible oír. Y fue quien el fuego abrió llevándose por delante. A la que lo denunció por traidoras. Cinco muertos al instante, tres rinches y una mujer, y también un traficante nativo de Monterrey, salió sultana del norte. Ya no te volveré a ver. Comenzó la balacera y dos rinches la trajeron. Aventaron la pistola, porque tiros no cajeron, cuando en la frente les dieron. Y dos rinches se murieron. Y dos rinches se murieron. Y dos rinches se murieron.